Río, río, chiú, la guardar y verás Dios guardó el lobo de nuestra cordera El lobo rabioso la quiso morder Más Dios poderoso la supo defender Quiso la hacer que no pudiese pecar Ni a un original esta virgen no tuviera Río, río, chiú, río, riú, chiú, río, chiú Guardar y verás Muchas profecías lo han profetizado Y a uno de nuestros días lo hemos alcanzado A Dios humanado vemos en el suelo Y al hombre en el cielo porque le quisiera Río, río, chiú, río, riú, chiú, río, chiú Guardar y verás Yo vi mil garzones que andaban cantando Por aquí volando haciendo mil sones Diciendo a gascones gloria sea en el cielo Y paz en el suelo pues Jesús naciera Río, río, chiú, la guardar y verás 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 Río, río, chiú, río, chiú Viene a reparar de todas la caída Es la luz del día que acuesta el mozuelo Este es el coñero que salvó al dijera Este que es nacido es el gran monarca Cristo patriarca de carne vestido Hemos redimido con ese hacer chiquito Aunque era infinito, finito se hiciera Río, río, chiú, la guardar y verás Dios guardó el lobo de nuestra cordera Gracias por ver el video